Tiro al Blanco con James Samaya Albarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, una pequeña pregunta ¿Quién controla las cooperativas? ¿Quién las regula? ¿Quién las vigila? Por ejemplo, Acervi en Santa Rosa con Empocabal ¿De quién es Acervi? ¿Quién está detrás de Acervi? Porque dicen y cuentan, supuestamente, que no cumplen a los empleados Empocabal les paga a ellos y ellos, pin, enredan la pita, pagan como quieren, como desean Tampoco hasta allá, si les pagan, pues paguen bien a los empleados, para eso les pagan Y hay un contrato, ojo pues Acervi, no se vaya a equivocar Nos vamos para Dos Quebradas, allá está Misión Plus, con sede en la ciudad de Pereira Con el Hospital Santa Mónica Y el gerente que dice, vaya uno a saber Dicen por ahí y cuentan por ahí, ¿qué quiere contar usted Gato de Tienda? Ah, que tiene nombre propio y que es un gamonal grande Bueno, quisiera saber, difícil demostrarlo, por supuesto Porque siempre utilizan los llamados testaferros Estoy hablando generalidades, para que no vayan a decir Que yo estoy diciendo que Misión Plus son testaferros, no Generalidades, pero paguen bien, cumplan Pero resulta que, ah, ah, se hacen las que se quiebran Se hacen las que, para no pagar a los empleados Se llevan la platica y la cambian de bolsillo Ojo a Acervi, ojo, Misión Plus Que bueno, una respuesta De el personero de Dos Quebradas Si tiene que ver algo Y del contralor de Dos Quebradas Si tiene que ver algo Y de igual manera, en Santa Rosa Segundo Dardo, vuelve y juega la tal Paula Montoya La misma que canta y baila en Secretaría de Educación Del municipio de Pereira No hay poder humano No hay poder cheché No hay poder alcalde que la hagan cambiar De su soberbia, de su plenipotenciaria que es Y de la sobradora en esta cartera municipal Oli, ¿por qué? ¿Será que les conoce algún pecado? ¿Les está guardando algún pecado? ¿Que no la mueven? Porque todo mundo habla mal de ella Qué raro, ¿no? Que nadie la pueda mover a la tal Paula Montoya ¿Cuándo le llegará su fin? Por favor, alcalde Doctor Juan Pablo Gallo Usted es un hombre honesto, diáfano, transparente, claro, serio y contundente Dejarse manipular de una muchachita ¿Usted no es el que manda, pues? ¿O no? Tercer Dardo Juan Bau Espectacular El amor regresará a Pereira 23 de septiembre Seis cantantes Seis voces Para muchos corazones En la Perla del Otún Espere Este concierto Bueno ¿Recuerdan ustedes que les hablé Hace mucho tiempo de Liliana Giraldo la jurídica? Que iba a renunciar Y que pito Que maracas Y que tambores Y que luego salieron a desmentir A tiro al blanco Pues bien La señora Desde ese entonces No volvió a firmar Un documento Pero sigue siendo la jurídica Bueno El objeto del contrato dirá Asesoría Esto patatín patatán Doctora Liliana El hecho de que usted no firme Eso no la exonera De que usted sea responsable O por lo menos En el tema del hotel La novena Ahora que están haciendo Asesora Mira Lee Aplica Y pone a firmar a otro Bueno Los secretarios ya están firmando Por fin Porque ella se quiso Salir de esa responsabilidad Pero el hotel La novena no Si es Se va Y si no Bueno Miraremos Cual va a ser la historia Cuarto dardo En pleno corazón De Pereira Está el mejor hotel Hablamos de Hotel Cataluña Espectacular Cómodas y confortables Habitaciones Más de 40 Que están a su servicio Hotel Cataluña Calle 19 861 En cualquier momento Está el mejor hotel Hotel Cataluña Revivamos nuestra historia Es la sección Que nosotros manejamos Aquí en Tiro al Blanco Recuerdan ustedes Lo de El centro de integración De vida Comuna 2 Donde supuestamente Se fue acudicado Con algunas irregularidades Y hoy Todo mundo Está mirando Palmorro Y no dice Absolutamente nada Sería bueno Conocer los detalles ¿Quién da respuesta De esto? Como mínimo El alcalde De los dos quebradenses La FM FM Que bueno sería Que usted No a los medios suyos Sino a los medios Independientes Diera declaraciones Sobre tantas barbaridades Que se cometen En su administración Quinto dardo El che boludo El che boludo Juampis Juampis Adquirió un compromiso Con el pueblo Con la frase Llamada Cambio Y Mostró un plan De desarrollo Aprobado Por los concejales De la perla De Lotún Hasta ahí Todo muy bien Con los jefes Los líderes políticos Adquirió un compromiso Donde hoy Ellos se sienten Vulnerados Esa es la administración Del cambio Adquirió unos compromisos Con los jefes políticos A ellos Si les cumplió Caso María Irma Noreña Caso Luis Enrique Arango Caso Sami ¿Cómo se llama? Javik o Sami Ah si Sami Merek Marún El resto Les importa un pepino Con Luis Enrique Arango La cartera municipal De educación Donde prevalece Lo que él quiere En la ciudad educada Hasta el momento Pereira Es mal educada ¿Por qué? Porque en educación Allá todo está el garete Desarrollo social La historia del año 2016 A hoy 2017 Los resultados son claros Y van a ver Más capturados Es decir Que por el lado De Sami Merek También se han encontrado Problemas El lado de Mauricio Salazar Peláez Y María Irma Noreña No le ha ido mal Tampoco es La octava maravilla Del mundo Pero menos escándalos Por el lado De María Irma Conclusión Juan Pablo Le cumplieron de arriba Y al pueblo Nada de nada En el blanco Me vinieron a contar Cositas malas De ti Dicen que el Metrosexual Concejal de Pereira Del partido Conservador Y actual presidente Steven Cárdenas Por ahí la personería La personera Y sus personeros Delegados Lo tienen Vea Entre ceja y ceja Lo tienen en la mira Hablan de unas Posibles irregularidades Con el tema De las elecciones Juveniles Que querrá El metrosexual Porque tiene Una funcionaria Volteando Por todas partes Será que se maneja Mucha plata Con las elecciones Juveniles Será que están Buscando Beneficios Sería bueno Saber cuál es la respuesta Del metrosexual O de la misma personera Para que dé Explicaciones Porque A hoy Lo tienen en la mira En el blanco La personera Y sus delegados Por fuera Del blanco Otra vez Aparece La piraña Maya Mi mamá No me lo va a creer Qué pereza Y qué jartera Con este secretario De Hacienda Que se preparó Para llevarse Todo Pero Está en todo Su derecho Porque no hay Cómo comprobarlo Se preparó Para llevarse Todo a la ciudad De Pereira Pero no hay Cómo comprobarlo Bueno En la vera Del camino Empezarán A verse Algunas inversiones Lo cierto Y claro está Es que Aparece Por todas partes En las licitaciones Así Las declaren Desiertas El hombrecito Dice Háganle Ve No sabía Que la voz De él O la palabra De él Está por encima De la ley O de los comités Que deciden Ese tema Qué raro No Qué extraño Piraña Maya Qué bueno Sería Que usted Contara Sobre el tema De los aparcaderos O parqueaderos Este caso Del aeropuerto Y el del Ciudad Victoria Si es que Tiene que ver algo El tema De la piraña Maya Si es que Tiene que ver algo Con las Revisorías Fiscales De la empresa De su padre Que cambió De nombre El 16 de febrero Del año 2016 No hay conflicto De intereses En fin Muchas cosas De la piraña Maya Que aparece Por todos lados Ah Pero la última Esta sí Lo pusieron A subir escalas No responde Los derechos De petición Él se cree A muy dueño De esta ciudad Y la personería Pin Le dijo Venga Y el pasado jueves Creo que fue Estuvo por allá En indagatoria No se vaya No se vaya a pinchar Ni vaya a dar papaya Porque puede venir Si una sanción disciplinaria Los derechos de petición Hay que responderlos No se crea El papá de los pollitos Digo El papá del gallo Seguimos con Tiro al blanco Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán